Seguidamente voy a hacer la siguiente suma de números decimales. Mirad, voy a alinear las comas, o lo que es lo mismo, voy a colocar una coma debajo de la otra. Como tengo un número entero, va a quedar a la izquierda de dicha coma. Voy a escribir los números en vertical. 9,25 más 7, que queda a la izquierda de la coma, más 8,6, 8,6. Hago la rayita, escribo el signo de sumar, y lo sumo todo. 5, 6 y 2, 8, mirad, ahora tenemos que copiar también la coma en el resultado, a la misma altura de las otras dos comas. 9, 7, 16 y 8, 24. 24, el resultado es 24,85. Vamos a escribir la parte superior, 24,85. Y he terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Gracias. Gracias.